Bueno, soy Margarita Checa. Comencé, siempre quise hacer arte, en realidad. Me mandaron a Londres, estudié un tiempo en Londres, y cuando regresé acá, un poco que en esa época la Escuela de Bellas Artes, el hecho de ser mujer y todo lo demás, como que no se podía, pero en un momento dado, mi madre fue la primera que me apoyó muchísimo, y entró a la Escuela de la Católica. Y estando ahí estaba Ana Macaño, que para mí, digamos, Ana fue como la persona que me hizo ver la escultura a través de una percepción, porque no era una cosa... Era una percepción lúcida, si la puedo decir así. Y en un momento dado, yo que dibujaba, casi me botan de la universidad en realidad, porque me escalaron tres veces en dibujo, y fue en ese momento que entro a trabajar con Cristina Galvez. y encuentro en Cristina no solamente una maestra, sino muchísimo más. O sea, me rescata de muchas cosas, digamos, de vida de esos momentos, y me enseña un montón de cosas y me fortifica, digamos. Y la primera muestra que yo tuve, que fue antes de salir de la Católica también, que fue muy linda ese gesto de Ana, porque Ana fue a la casa de Cristina antes de salirnos a salir para Camino Bren, y le regala a Cristina una rosa roja. Entonces estuve con mis dos maestras en la primera muestra antes de... que fue muy lindo, digamos. Bueno, lo que pasa es que en la Católica también éramos un montón de personas, ¿no? Y, digamos, yo con Cristina tuve una afinidad, y también algo en común que nos unía, ¿no? Y, digamos, en esa época, en realidad, voy a tener que decirlo, yo era autista, o sea, no podía hablar, o sea, no hablaba, ¿no? Y Cristina fue tan, 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 tan generosa, porque realmente fue un ser súper generoso en mi vida, que yo entraba y durante un año ella se sentaba al frente en una mesa, y yo al frente en esa mesa frailera que tenía, a veces sonaba el teléfono o tocaba en el timbre y decía, no, no, no voy a abrir, no voy a contestar, porque yo hablaba, comencé a hablar. Entonces al año le dije a Cristina, yo ya me doy cuenta que puedo hablar, pero todavía no puedo escuchar, le decía. Y ella, para no romper el silencio, hizo así con la cabeza. O sea, ni siquiera rompió el silencio. O sea, entonces, ya se imaginarán un poco, ¿no? La, 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 digamos, la, el agradecimiento que yo le tengo a Cristina, ¿no? Todo el mundo iba a dibujar con Cristina, pero nadie decía que dibujaba con Cristina. Yo me salí de La Católica dos años para dibujar con Cristina. ¿Te das cuenta? Había ahí una, como una... Porque decían que el dibujo de Cristina era duro, ¿ya? El dibujo de Cristina, un momento dado, me acuerdo haberla encontrado en el taller y estaba ella con todos los, con toda la serie de, de la segunda serie que hice, y hizo que nunca los, nunca los, nunca los expuso. Después del tablero de ajedrez ella hace una serie y los tenía así todos, así en fila. Y me dijo, este, ¿qué sientes? Y me dijo, ¿qué piensas de mi dibujo? Y le dije, ¿cómo que qué piensas de tu dibujo? Le dije, este, porque dicen que soy dura. Le dije, bueno, le dije, es como si dibujaras con un cuchillo, pero ese eras tú. O sea, el que no ve la sensibilidad del cuchillo, no la ve, ¿no? Pero eso, de alguna manera, eso es lo que decían, digamos, de ella, pero ella también, un momento dado, se lo cuestionó. Te das cuenta, ella tan, era tan, digamos, era como un cuchillo, o sea, ella te, ¿no? Deseccionaba, digamos, como, ¿no? Pero en esa sensibilidad, en la punta estaba la sensibilidad. Uno nace artista, ¿no? El hecho que no haga exposición no deja de ser artista, ¿no? El hecho que yo esté metida, porque gente que no entendía porque estaba metida en el campo, ahora ya entienden más o menos que una cosa va con la otra. Es como la trama que estoy tejiendo para algo, tengo que llegar a algo, ¿no? Pero esa búsqueda, digamos, interna se da por una necesidad, ¿no? Y no te puedes eximir de ella. Entonces, uno nace artista y muere artista. Y me acuerdo que Tilsa me dijo dos cosas, además me acabo de acordar de otra. Me dijo primero que no, ella no, ella era menos buena que Cristina porque ella no tenía piedad con la gente que le pedía plata, o porque qué más dolor que ser artista, porque eso se paga, ¿no? Y la otra que me dijo, me dijo uno se muere cuando ya no tiene nada que decir. Un artista se muere cuando ya no tiene nada que decir. Entonces, hay como, efectivamente hay una necesidad de decir y hay una necesidad además de explicarte a ti el mundo. O sea, tú te explicas el mundo y lo sacas de ti. Una vez ya puesto afuera, ahí está, ya se fue. Pasas a otra cosa, ¿no? Es como, no, digamos, el reincidir en una sola cosa. El dar, es como pisarte tu cola y hacer lo mismo. No es que te da una, no una... Y tampoco vas a llegar nunca a saber exactamente, porque justamente el vacío es... Que le digo lo que es el vacío, digamos, en este libro, es el no... El no significado. Y además el significado. Entonces, realmente, o sea, voy a comenzar a entenderlo, voy a comenzar un poco a darle vueltas, ¿no? Porque nunca llegas, pues. Nunca llegas a... Entonces, cuando dices esto es, ya no es. Es como, no es este... Cristina fue para mí una persona que me hizo... Que me unió, o sea, que me pegó. No es este... Como un guaco roto, digamos. Como se me pegó. Este... Y además, digamos, tuve influencia de ella definitivamente. Pero bueno, uno... Como me decía así a Bruno Cepilli en un momento dado, es mejor ser hijo de madre desconocida que de madre por conocer. O sea, un poco, ¿no? Por un lado. Claro. Y por otro lado, claro, la gente le tenía mucho miedo porque decían que era demasiado fuerte y te iba como a devorar, ¿no? Decía, pero es que... Entonces, ya te estás poniendo en el lado de los débiles, ¿no? Porque si piensas una cosa así, que cualquiera te puede hacer una cosa, ¿no? Ya vas a pérdida, o sea, ¿no? Es este... ¿Dónde estás tú? Sin pensarlo ni siquiera, porque no se me ocurrió ni por la cabeza, ¿no? Pero luego sí en mi vida he tenido... Mira, en cada momento, si estás en alerta, hay una enseñanza. Para mí no hay ni bueno ni malo. Para mí, todo lo que se ponga al frente, para mí es una enseñanza. O sea, yo tengo que aprender de eso. Si estás en alerta, no hay esta oposición, digamos, porque es justamente el entendimiento de las dos cosas lo que hace el uno, que es lo que yo busco, ¿no? Mucha gente suele mucho criticar, ¿no? Sin darte cuenta que justamente de esa persona tienes que aprender algo, ¿no? Porque todo es como espejos, ¿no? Uno se ve y se relaciona por espejos. Pero a mí lo que me pasó en la selva es que se rompieron todos los espejos. No había ninguno. Yo misma, te das cuenta, me fui a una cosa así y me di cuenta que no había ni espejos. Y hubo momentos muy fuertes, digamos, en este año, digamos, muy fuertes y muy lindos, te digo, porque las dos cosas vienen juntas, ¿no? Porque a veces me despertaba y decía, no podía conmigo, o sea, no podía parar de pensar, ¿no? Y realmente es como demasiado agotador. Y esa es un poco la... Si no es lo que antes también, ¿no? Es un poco la... Y me di cuenta que era porque no había ni espejos, pues. Estabas tú contigo. Y cuando te das cuenta de eso, entonces ya es como las aguas, ¿no? Llegan a... A veces decían, no, voy a tener que dormir, mañana es otro día. Porque no podía dejar de... Entonces, igual aprendes o de otra persona o de las circunstancias o de... Pero tienes que seguir... Primero preguntarte quién eres. Porque no es que sea yo, Margarita Checa, escultora, ¿no? Yo soy algo que una, digamos... Dejo este cuerpo que en este momento está así, pero este... Esta fuerza, digamos, va a mutar en otra cosa, ¿no? No va... Entonces, en realidad no eres lo que tú piensas que eres. Esto es un poco la... ¿no? Si no has venido acá a aprender algo. Para mí es eso, ¿no? Es este... Yo creo que nace... Esto nace por una necesidad. No es este... Lo de... Antes hacía yo pequeñas figuras, digamos. Y si te das cuenta, una figura tú... Tú la cobijas. Y hubo un momento dado que necesité... Más bien abrazarme a ellas, ¿no? Entonces, no era cobijarlas, sino era como... ¿No? Y necesitaba crecer. Y el bronce es muy caro. Igual terminé haciendo una fundición yo de bronce que ya la dejé, ¿no? Pero... Es muy caro igual. Entonces, la madera fue una posibilidad. Y en la escuela nunca había querido hacer madera. Entonces, hubo... Tuve que aprender madera de carpinteros. De maestro Alba, que ya murió. Que era un maestro... De los antiguos maestros carpinteros. Entonces, me enseñó varias cosas. Cómo afilar las herramientas. Cómo... Dónde estaban las venas. O sea... Como... Y después fue la... La... La experiencia, digamos... De... De trabajo misma, ¿no? Que te das... Por ejemplo, una de las cosas que hice, que... Creo que soy la única escultora que ha hecho una cosa así. Me fui más de 15 días a la selva. De madre de Dios con Antonio Fernandini. Y me interné con dos. Con un matero. Era don... ¿Cómo se llamaba este? Don... Ahorita me voy a acordar del nombre. Y... Y otro más. Y... Y uno de ellos... Este... Yo buscaba una... Un árbol que sabía que había ahí. Pero que en Costa Rica era llamado de una manera. Y acá era de otra. Me busqué en los libros y todo lo demás. ¿Cómo se llamaba? Y llevé la semillita. Y este... Y me dijo... Esto es árbol medicinal, me dijo. Ya no. Y además... Me fui con una gubia y con un mazo. Entonces los árboles caídos... Porque yo acopio árboles caídos. No talo. Entonces... Comencé a marcarlos. Dentro del terreno donde estaba. Para... Porque... Le decía... Este es leguminosa. Este es... Este es... Este es vidriosa. Este es así. Este es... No. Y este... Maestro, digamos... Este matero que es este... Que era importante. Comienza a respetarme... Por el conocimiento que yo tenía de las maderas. Pero cuando le pido... El arbolito este de acá... Y me dice... Es medicinal... Y se da la vuelta... Y no me ve más. ¿Ya? Y nunca le pude sacar una foto... Porque decía que le robaba el alma. Este... Entonces... Este... Yo estaba pues ya... Totalmente alucinada. Porque había ido... Te das cuenta... De repente... Me encontraba... Hablando incendios con este... Este... Estos tres hombres. Y decía... Y de acuerdo... Fue la primera experiencia... Digamos... ¿No? Y ya después de todo esto... Me fui... A la Universidad de... De la Molina... A ver... De qué se trataban estos árboles... Cuáles eran... No sé... Para pedirlos. Regreso... Madre de Dios... Le pido al jefe... Al ingeniero... Forestal... Que determina... Qué árboles salen... Y qué árboles no... Le dije... Yo quiero... Estos árboles están tirados... En tal sitio... Tal sitio... Tal sitio... Y se llaman así... 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 Porque... Había hecho todo un estudio... Me dice... No... No se los puedo dar... Digo... Pero están tirados... Me dice... No se los puedo dar... Y yo... ¿Y por qué no me los puede dar? Me dice... Porque están en lista... No están en lista... No están en la lista... Ahí me di cuenta... De lo que pasa... O sea... Si un árbol cae en la lista... Lo depredan... Hasta el último palo... Pero como no están en lista... Están caídos... No me los podían dar... ¿Pero por una cosa administrativa? ¿O por qué era... No, no... Administrativa... Lo de la medicinal... Fue por otra cosa... Él no... Este matero... No me lo iba a dar... Y... 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 Antonio me dijo... No te lo va a dar... Me dijo... Porque es medicinal... Aunque esté caído... Me dijo... Por respeto... Entonces ahí comienzo yo... A darme cuenta del respeto... Que ciertas personas... Le tienen a la selva... Y la poca... Y poco respeto... Que le tienen la gran mayoría... De las personas a la selva... ¿No? ¿Por qué? Porque no están en lista... Estando caído... ¿No? Cuando los estoraques... Los han depredado ínteros... Y los... ¿No? El... 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 El árbol... Digamos... Hay árboles que no dan semillas a los 50 años... Y los sacan antes de los 50 años... O sea que los han depredado igual... Porque están en lista... Entonces digo... Es que no hay ningún sentido... Igual que... Con la selva no hay... Ninguna... Pero ninguna... Política... Certera... Ninguna... Solamente para depredar... Ecuador sé que tiene... Mucho mejor... Ecuador y Costa Rica... Por favor... Tienen muchísimas mejores políticas que... Que Perú... O sea... Perú es la selva olvidada... O sea... Cuando hay una... Hace poco hubo una... Una reunión que creo que vinieron países y todo lo demás... Estaba... Selva y... Que diga... Costa y Sierra... La selva no existía... Estando estos artesanos maravillosos... Como te digo que nadie los conoce... ¿Por qué? Porque tienes que irte pues seis días de viaje... Yo tengo un poco una... Siempre me he regido... Creo mucho en la energía... Cómo va y viene... Ya eso es un poco la... Porque también esto... De repente... El... El haber tallado esto... Y haberlo metido acá... Todo el tiempo... Porque esto es pura energía... ¿No? Y de repente... Eso se ha desarrollado en mí... No lo sé... Pero hay una cosa que... Si pasa en la vida... Que si tú recibes cosas... Yo creo que uno... Tiene que pagarlas a la vida... Antes que... Porque la vida te las cobre igual... Entonces mejor págalas... Si bien yo no he depredado árboles... He acopiado... Pero a mí la vida me ha dado madera... Y yo he necesitado madera... Entonces dije... Me voy a meter y voy a devolver lo que me han dado... Y me encuentro con esta situación... Digamos en la selva... Que es un poco... Están totalmente olvidados... Lo de... Por ejemplo... Lo de Madre de Dios... En la época que yo he ido... Con... Con Antonio... Y con este matero... Yo he ido con Antonio a ver... Las cuencas de los ríos... Y como el... El mercurio bajaba... Justamente donde desobaban los pescados... Y te hablo del año 97... Y yo traigo acá... Toda la información... Junto con el... Usan el árbol de donde... Aní del Águila Arpía... Que también lo estaban depredando... Con fotos y todo... Un periodista me dijo... Tú tienes mucha imaginación... Esto no pasa... Ahora mira cómo está Madre de Dios... Yo te digo... No... No quieren... Darse cuenta... Ahí está... Lo ves... O sea... Y pasa... Porque solamente sirve para depredar la selva... Es en la... En las... En las comunidades más... Remotas... Donde la madera es tratada... De forma mucho más... Simbólica... Y mucho más... Este... Numérica... Matemática... O sea... Para mí la proporción... Es absolutamente... Absolutamente matemática... O sea... Cuando tú ves algo... Tú en la naturaleza no ves nada... Que no sea... Totalmente proporcional y matemático... A no ser que la mano del hombre lo haya manipulado... Y aún así... Después comienza... ¿No? Acá los pobres árboles que ves... A veces están así... 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 O sea... Ya no saben por qué... No saben ni siquiera cómo podar... Un árbol... ¿No? Y allá como nadie los... Digamos... Una rama crece... En un sitio... Que no es debido... Digamos... Del mismo árbol... Porque alguien cortó otra parte... ¿No? El mismo árbol te bota la rama... A veces así... Se cae la rama... O sea... O... O... Lo que es lindo en la selva es que... De repente un árbol... Hay cosas mágicas... Hay un árbol... Hay... Hay... Varios animales también que tiran semillas... ¿No? Y de repente... En una yapaja... O una... Cae una semillita... Y crece... Y la yapaja le da... Anida a este árbol... Entonces en un árbol pueden haber cuatro árboles... Creciendo a la vez... ¿No? Y los cuatro... Conviven maravillosamente bien... ¿No? Exactamente igual... Que las 50 millones... 50 millones de células... Conviven en nosotros mismos... Lo que pasa es que somos nosotros... Los que nos hemos olvidado... Cómo convivir con el resto... O sea... Eso es un poco lo que... Lo que... La enseñanza... Digamos... De la... ¿No? Y a veces hay un... Por ejemplo un árbol... Arriba, arriba, arriba... Ya está bastante crecido... Pero necesita... El suministro... El alimento de abajo... Entonces tira una liana... Hasta abajo... Pero pueden ser 5 metros... ¿Ah? Y se mete a tierra... Y... Y sigue viviendo arriba... ¿Ya? Y tú puedes cortar... ¿Ah? Y al día siguiente ves... Vas de nuevo... Y está abajo... O sea... Está metida... Sí... Hay otra cosa... También que me ha pasado... Que es una cosa así... Tremenda... Pero que ya la entendí... Que es... Que es... Fue una finca totalmente depredada... Y era una madre de agua... ¿Ya? Y habían árboles enormes... Así enormes... Que los han tallado... Talado... Pero así... A mansalva... Pero en la parte más cercana a la carretera... Es la primera que se... Se depredó... ¿Ya? Y no así la parte de la montaña alta de atrás... Que la depredaron después de que yo la compré todavía... ¿No? Pero esta parte había... Hacía tiempo que estaba con árboles muertos... Y es la primera que yo comienzo a resembrar... Entonces me siembro 1500 árboles... De los cuales tengo en este momento creo que 30... Y sigo peleando con ellos... Decía... No entendía porque... Del otro lado... Sembré... Sembré una cantidad... Este árbol me he sembrado 500 árboles... ¿No? Entonces todos los años siembro más o menos de esa cantidad de árboles... En este sitio... Y yo ya tengo casi un bosque ahí... Digo... No entendía... Después de... Cuando todavía le sigo dando adelante... ¿Sabes por qué? Porque en la parte de atrás... Todavía quedaban algunos árboles... Y las raíces de los árboles... Todavía estaban vivas... Las que los habían cortado... ¿Ya? Entonces los árboles viejos... Les enseñan a los nuevos... Cómo vivir y cómo aclimatarse... Y... En cambio en la parte de adelante... El árbol que tú sembrabas estaba leyendo solamente muerte abajo... Es impresionante... Es impresionante... Yo tengo 5 años en esta finca... Y tú ves la parte de atrás que le he sembrado 3 años después... Es un bosque... Y adelante todavía no ves un bosque... Es que mi día a día en la selva no cambió mucho... Yo tengo 3 hectáreas... Podía salir a caminar... O sea... Seguía haciendo lo mío... Seguía dibujando... Estaba comenzando a hacer escultura... ¿No? Lo que pasa es que... Solamente el hecho de decirme que... No podía venir a Lima... En ese momento me sentí atrapada... ¿No? Te dije... No importa... Estoy perfecta acá... Mucho mejor allá... Te das cuenta que acá... ¿No? Porque en realidad no lo sentí... O sea... Hacía lo mismo que hacía todos los días... ¿Cuál es la hora de la luz? Más o menos... Yo me levanto muy muy temprano... 5 y media o 6... Ya estoy así despierta... Porque es más o menos la... La hora que comienza la luz... ¿No? Y es la hora más fresca también... Yo estoy a 920 metros de altura... Que también es una... Una zona fresca... No es este... No es tarapoto... Porque el tarapoto es bien caliente... Y... Veo... ¿Qué se tiene que hacer? Digamos... En el campo... Hay dos personas que trabajan... Si tengo que ir a chequear yo... Por ejemplo... Con las cuestiones estas del agua... Que rescato del agua y todo lo más... Iba... Con lo que decían... Vamos a montear... O sea... Vamos a montear... Iba con Joel y con Sixto... Para ver dónde estaban las venas de agua... Cómo corrían y todo lo más... Para ver qué hacíamos... Que sembrábamos... Y cómo... ¿No? Cómo la manejábamos... Pero después de eso regresaba... Dibujaba... Y si no me metía... A trabajar en este proyecto... Que tengo del Ecosystem Restoration Camps... Que bueno... Que me parece un movimiento... Bien interesante... Como a nivel mundial... Digamos... Cada vez... Cada vez hay más gente... Pero es el primer proyecto en el Perú... Entonces... Tengo como una gran responsabilidad... Entonces tengo que regresar a la celita... Todavía no puedo regresar... Maldita sea... Por esta... Por esta pandemia... Yo he sido digamos... Criada en... En... En Piura... En Hacienda... Mis padres tenían Haciendas... Entonces... Para mí la tierra... Siempre ha sido una... ¿No? Era un llamado muy fuerte... Por un lado... Por otro lado... Este pago a la vida... Que te digo... Y... Y... Estoy entrenada para ver... O sea... Yo creo que... Eso... Eso se lee... Se ve... Hay cosas que... Que otro ve... Yo veo... Te das cuenta... Es este... Y tengo una... Realmente una... Yo he trabajado... El agua... Y la... Te das cuenta... Un montón... O sea... Ese es el nacimiento del río... Por ejemplo... Eso lo hice... Esa de ahí... La hice... Sin saber... Cómo... Nace un río... En la... En la selva... Y nace así... Nace... Que se hace... Se forman como... O... Como esponjas... Ya... Que comienzan a soltar agüita... Y ese... A esa agüita... Comienza... A hacerse un... Pequeño riacholo... Y ese riacholo... Y es como... Es como así... Como un... Nido de... Y no tengo... Y ese es el nacimiento del río... Y ese es el nacimiento del río... O sea... Cómo yo... Te das cuenta... Entonces... Todo es como... Yo creo que... No hay tiempo... Como dice Kosh... O sea... El tiempo... Presente, pasado y futuro... Están juntos... A la misma vez... Lo que pasa es que nos hemos desconectado... Totalmente... De todo esto... ¿No? Entonces... Las percepciones que uno tiene antes de cómo son las cosas... Y cuando de repente... Veinte años después... Te das cuenta que sí eran así... Nos dice... ¿Y cómo? Es que todo está... Todo está... Y todos somos parte de eso... Pero nos hemos desconectado... Eso es un poco la... Yo siempre he estado detrás de la trama de la vida... Entonces... Para mí no es nada... Digamos... Y lógico haber terminado en un sitio donde la trama está tan viva... A pesar de que la quieran matar... Pero el bosque... O sea... Han regresado las aguas... Y hasta un cóndor he visto... Que estoy segura que cuando... Cuando me tapece van a venir cóndores... O sea... ¿No? Y le pregunté a Joel... Pues dije... Estoy alucinando... Y dije yo... Porque lo vi... Y le da vuelta... ¿Cómo va? Da el vuelta... ¿No? Y le pregunté a Joel... ¿Ha habido cóndores acá? Le digo... Me dijo... Sí señora... Que ha regresado uno... Le dije... Ya sabe que hay... Que está la laguna de nuevo... Fueron 12 años así... La verdad es que... Muy intensos de... Me gustó muchísimo... Enseñar... Pero también como... Te digo... O sea... Yo creo que... No sé... Cuando... Yo me meto en algo... Me meto con mucha responsabilidad... Entonces... Me tomaba muchísimo... Este... Espacio... Digamos... Este... Hacerlo... ¿No? Porque cada individuo era... Era distinto del otro... Este... Estuve enseñando 12 años... Cristina quería que enseñara... No en su taller... Definitivamente... Cosa que se vio de casualidad... Pero que... Justo el día... El año que murió... Ella quería... Que hiciera un segundo piso... Para comenzar a enseñar... Este dibujo... ¿No? Cosa que nadie sabía tampoco... Pero... Y ahora... Digamos... En la selva... Lo que estoy pensando... No... Porque ya no tengo... Tampoco tanta energía... ¿No? O sea... Quiero... Quiero hacer mi obra... Quiero... Pero sí... Comenzar un poco con... Cooperar con Teócrito Pinedo... Que es un tipazo así... Que está allá... Está en San Roque... Y está comenzando... Con niños... Que en realidad... Si tú agarras un niño... Lo formas... O sea... Es como... Que si yo hago un arbolito... Hago que crezca derecho... Y no... ¿No? Te va a haber... Arregla un árbol torcido... No lo arreglas nunca... O sea... Te le das de palos... Y no lo arreglas... ¿No? O sea... Es un poco... Es bien difícil... A mí... Me interesa más... Digamos... Dedicarme en este momento... A... Si tengo alguna... Eh... Espacio... Tiempo... Y energía... Eh... Meterme con niños... Porque... Les estamos dejando un... Pandemonio espantoso... O sea... Entonces... Hay que... Hay que fortalecerlos... Porque si no... Siempre... Yo creo que siempre ha sido difícil... Tener una... Ser mujer... O sea... Siempre es difícil... Por un lado... Tener una... En todo aspecto... En todo aspecto... No hay uno solo que te salves... Pero tienes una cosa a tu favor... Que tú preservas la vida... Que tú vas a sobrevivir... Porque tú preservas la vida... No importa cuánto te chanquen... Te das cuenta... O sea... No importa cuánto te traten de... ¿No? Ahí está la voz... Ahí está la... Te tratan de chancar... No van a poder hacerlo... O sea... Lo más difícil es dejar ir... Que significa también... A veces... Matar partes tuyas... Sin saber qué cosa van a hacer... ¿No? Cuando yo te digo... De alguna manera... Cuando ya lo sacas... Y está... Es lo mismo... Es el mismo acto... Digamos... Tanto en la vida interna... Como... En el arte mismo... ¿No? Y... Y lo más difícil es confiar... Porque tienes que confiar... Para seguir adelante... La única cosa que sí podría... Digamos decirte... Sobre todo en estos momentos... Que estamos pasando... Es que... Uno tiene que... Ver como ciego... Y pensar con el corazón... O sea... Porque no hay otra forma de salir... Es exactamente igual... O sea... Pero... Cuando ves... O sea... La visión de lo que... La visión es como deseo... El otro... Lo otro no... El otro es simplemente un sentir... Y si además sientes con el corazón... O sea... Piensas con el corazón... Realmente llegas a un... A un buen puerto...